Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy les voy a hacer el unboxing de este nuevo dispositivo de carga inalámbrica de Belkin. Este dispositivo cuenta con la carga rápida para el Apple Watch C17, también tiene una carga rápida para el iPhone y cuenta con un espacio para poder cargar tus AirPods. La verdad es que ya probé este dispositivo y el Apple Watch lo carga súper rápido, entonces veamos el unboxing que ya les tengo preparado para ustedes. Y tenemos aquí el cargador, el dispositivo, más el cable de electricidad y también el manual de instrucciones. Y yo simplemente debes conectar tu dispositivo con el cable que va conectado a la pared, pero este manual de instrucciones te explica paso a paso de cómo poder cargar tus tres dispositivos. Otra de las cosas que me ha gustado es el cable. El cable es largo y eso nos permite poner nuestro dispositivo en cualquier lugar de la casa. Es bastante bonito y es un poco pesado, lo cual eso nos ayuda para poder al momento desconectar el teléfono del Apple Watch que se quede en la mesa o en el sitio sin moverse. Y la textura es súper, súper cool. Se siente muy bien en las manos. Y como podemos ver también tenemos aquí un pequeño agujero, la cual podemos conectar nuestro cable que va conectado hacia la electricidad. Encontramos aquí el agujero para poder conectar el cable hacia la pared. Otra de las novedades es que este modelo tiene la carga rápida para la nueva versión del Apple Watch serie 7. Ahora vamos a poner nuestro Apple Watch a cargar. También ponemos nuestros AirPods y también un celular de carga inalámbrica. Podemos poner nuestro Apple Watch a cargar en modo horizontal para poder ver la hora. Y puedo hacer una pequeña comparación con el cargador que tenía antes. Me gustaba, pero al momento de cargarlo y cuando ya estaba completamente cargado y lo quería desconectar, siempre se quedaba pegado con el celular. Y esto realmente era un poco molestoso. Son pequeños detalles que a lo mejor mucha gente dice que no, pero con este dispositivo yo puedo poner el celular, cargarlo y desconectarlo. Y sé que se va a desconectar el cargador del celular. Lo mismo con el Apple Watch. Siempre se quedaba pegado. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi canal. Denle like y comenten. Y suscríbanse para más videos como estos. Adiós. Adiós. Adiós.